¡Hola gentecita bonita! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien el día de hoy y en las uñas traigo este esmalte nuevamente aquí de Cajal Javive en el tono nude y en los labios ahorita no traigo nada porque como vieron en el título vamos a estar haciendo unos swatches de los labiales en gel Diamond Beauty y para eso tengo un invitado muy especial que nos va a ayudar para darnos su opinión acerca de estos labiales, de cómo se ven y cuál es su punto de pista así que démosle un fuerte aplauso a mi mamá ¿Ya te sientes listo? Peinado y preparado y aquí tenemos a nuestro invitado especial ¡Hola! ¡Bravo! Es mi hermano Emanuel y vamos a comenzar voy a ponerme un tono y él nos va a decir qué opinas sobre este tono ¿Qué opinas de estar aquí? Opino que estamos de gris los dos ¡Tadán! Nos pusimos de acuerdo ¡Listo gentecita bonita! Aquí tenemos el primer tono y vamos a ver qué opinas Viendo en la primera vista parece... como que le hicieron una calabaza o algo así Es una calabaza ¿Sabes? Es como cuando te vas a vestir de bruja y no sé, comiste muchas naranjas o calabazas o en todo caso, listo un beso al sol Ahora el siguiente tono, Nicky Minash ¿Nicky Minash? ¿Así se llama? Sí ¡Qué triste! ¡Ah! Como salmón Así como que es de un pez Hace como cuando haces cara de así es todavía algo más pez de lo que ya debería ser O pato O... Tiene brillos, ¿no? Unos ajitos aquí y es como un pez por ahí nada, ¿no? Este es el siguiente tono Es como si te hubieras comido unas paletas de grosella jajaja y se ve como de... así y te hubieran quedado así los labios y luego igual te queda la lengua igualita y es todavía peor o como si te hubieras comido unas cerezas o... o los ice estos que venden de... del Cinemetz jajaja pero obviamente el de Morazul no jajaja jajaja O el de mango, así este es como un... entre... rosita y moradito así como que los agarraron y ooooh los afrontaron o que hasta la parte de adentro se ve más rosita y la de afuera se ve más moradita la verdad es mi imaginación jajaja no sé dónde está el morado pero... es que sí, o sea en esta parte de aquí se ve rosita y en la parte que ya está como hasta el final del borde ya se ve... morado o es la sombra jajaja la ansiedad y eso en el día también brilla jajaja así estoy yo en realidad jajaja jajaja si en serio jajaja 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 ahora este es un poquito más morado pero más... como se llama esto? seco? mate? mate jajaja o sea como que no se ve como que lo ves y no refleja nada así como que... agarraste las plastilinas en play doh así jajaja jajaja entonces empezaste a embarrar jajaja jajaja y... o sea a la vez que es mate es como... bastante notorio así como que... vas camiando en la calle tranquilo y ves a alguien así de cerca y te asustas jajaja ay si te asustas o sea hasta el día más que la libreta y eso que la libreta refleja jajaja jajaja mágico realmente de ella jajaja jajaja este es más como tranquilito, más normalito ahora estoy... igual que es como mitad de rosa y... pero... es como que viene un chavo muy alto encima no sé... yo lo veo así y... ¿cómo se llama? es como... como cereza así como... como... pues las que están encima de los pastelitos así... jajaja 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 es que luego están los que pisan así encima de un montón de tambos pues así pero... le echaron uvas sin querer a las cerezas y ahora tienen ese labial jajaja 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 o de algunos pasos jajaja 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 y aquí tuvimos a nuestro colaborador, aquí al diseñador y... aprendis de Soaches de Soaches de soaches de Soaches de una galleta, como ese que esta bien suave, suave, sabe bien suave, suave, sabe bien suave, suave, que opinas de estar aquí, que esa luz me deja ciego, y de los labiales, que yo no los asaria nunca, porque en primera soy hombre y en segunda porque no tengo dinero, yo no existo, todavía lo emito, miren va a desaparecer, genial ahora va a aparecer, tataan, vieron ese efecto, nadie edita como nosotros, muchas gracias gente, esta bonita por ver este video, espero que les haya gustado, esta colaboración, las quiero muchísimo, y acuérdense de vivir un solo día a la vez, porque hoy es el primer día del resto de sus vidas, y acuérdense que tengo un instagram en donde me pueden seguir, mi instagram es sanipandy con doble A, y si no lo tienen, si no tienen instagram tienen que descargarlo, porque si no, va a llegar esta cosa, mágica y se va a meter en sus oídos, les va a decir, descárguenlo, les mandamos buenísimas vibrias desde aquí, hasta donde están, espero que estén muy bien, muy, 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 bien, y él es mi hermano Emanuel, y muchos abrazos y bendiciones, nos vemos en el siguiente video, abrazos y bendiciones, adiós, seguimos aquí, los engañamos, es cierto, mira, efecto 2, es así, mis pibes, oh,